Todo lo que crees te lo puedes imaginar Si tú y yo, tú y yo Pues soy artista desde los 6 años que comencé a bailar, entonces me enamoré del mundo y empecé a formarme en danza, en canto pero soy de Cullera, soy de aquí de Valencia así que me hace mucha gracia estar aquí en la Olimpia y nada, empecé en una escuela de Cullera y me seguí formando en el Conservatorio Profesional de Danza y luego ya me mudé a Madrid para formarme en canto y en interpretación ¿Somos amigos en Facebook? ¡Qué guay! ¿Has estado una vez con personas con discapacidad? Pues no, pero, o sea, sí que hemos tenido mucho público que como se hace, un poco de discapacidad y vamos, lo disfrutan muchísimo y nosotros muchísimo, muy, muy, muy felices ¿Tú crees que la persona con mi vida y ya pudiera tener felices aquí estás? Por supuesto, y a la vista está que hoy en día hay muchísimos proyectos donde se incluye a todo tipo de personas y vamos, ahí está que son igual de válidos todo el mundo ¿Y tú y yo somos amigos de Facebook? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí que se muestran! ¡Oh, oat! ¡Oh! Gracias.